Hola a todos, hoy vamos a hacer un bacalao con pimientos y tomate. Este plato es un plato muy muy sencillo, pero es muy rico. Además tiene la virtud de que se puede tomar tanto en caliente como en frío, por lo cual es excelente para llevarlo, por ejemplo, a un picnic. Para tres personas vamos a necesitar unos seis o siete pedacitos de bacalao, que en este caso era congelado y ya desalado, unos seis o siete tomatitos, un pimiento rojo, un pimiento verde, tres cebollas, tres o cuatro dientecitos de ajo, un poco de pimienta, un poco de sal, una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de azúcar, aceite y harina. Esto será todo, así pues, pasamos a la acción. Empezaremos a añadir a una cazuela con aceite caliente todas las verduras, para que se pueda echar la cebolla, el pimiento. Cortado, como veis, un cuadrito, pues, el tamaño de un sello, para que no demos una idea. Cuando esto esté un poquito blando, añadiremos los tomates y los ajos bien picaditos. En lo que se va pochando el pimiento y la cebolla, aprovecharemos el tiempo para salpimentar los pedacitos de bacalao, por ambas partes, y lo vamos a enharinar, quitándole el exceso de harina, así con todos los pedacitos. Luego vemos qué hacemos con ellos. Bueno, han pasado unos cinco minutillos, ya está un poquito blando la cebolla y el pimiento. Entonces vamos a meter los tres o cuatro dientes de ajo bien picaditos. A continuación, le vamos a echar el pimentón dulce. Y encima de todo esto, ya los tomates hechos a trojitos. Bueno, se van a echar un poquito de sal. Lo dejaremos, pues yo creo que entre 15-20 minutos para que el tomate se deshaga. Y al final de todo el proceso le echaremos un poco de azúcar para que pierda la acidez. Iremos probando a ver cómo está quedando. Y ahora vamos a aprovechar para ir friendo el bacalao y os mostramos cómo. En lo que se nos ablanda el tomate y compañía, vamos a ir friendo el bacalao. Y como anteriormente hemos dicho, lo hemos enharinado. Yo calculo que entre dos o tres minutos por cada lado será suficiente. No hay que pasarnos porque si no se seca en acceso. Esto nos lo va a decir, al verlo por el lateral, cómo se abren las láminas. En el momento que empieza a ocurrir esto, lo tenemos. Así pues, vamos a durarlos. Los pasaremos a un plato con papel absorbente. Y esperamos a que esté terminada la salsa. Bueno, ya tenemos blandito el tomate y todo lo demás. Entonces lo vamos a ir añadiendole como una cucharada de sopera de azúcar. Y lo que debéis de hacer es ya ir tanteándolo de sal e incluso de la propia azúcar para ver si está bien de acidez o no. Un minutito más y yo creo que esta salsa la tenemos lista. Bueno, ya lo tenemos listo. Este es un ejemplo de presentación. Lo que quería comentaros es que podíamos haber sumergido el bacalao una vez frito en la salsa, el que hubiese hervido un par de minutos juntos. Pero bueno, para mi gusto está mejor así. Otra opción para hacer también la salsa un poco más fina es haber pelado de antemano el tomate, haberle quitado la semilla. Pero es un plato tradicional y no requiere muchas florituras. Para mi gusto está excelente. Bien, lo podríamos acompañar con un vino blanco fresquito, un rosado incluso. Acompañarlo con un pan, que en este caso lo hacemos nosotros, porque un día vamos a dar la receta. Y nada más, simplemente pues disfrutarlo como siempre y que os lancéis a hacerlo. Si os parece que te ha quedado bien, pues darle por favor al me gusta o a la mano con el pulgar hacia arriba en el canal de Youtube, Cocinando con Luna de Valencia. Incluso si os gusta, pues agregaros al canal. Y el que quiera, pues también puede vernos en Facebook, en Cocinando, perdón, solamente con Luna de Valencia. En Facebook, Luna de Valencia. Nada más, nos vemos en la próxima receta. Hasta luego. ¡Gracias!